Las investigaciones correspondientes. No puedo, me dieron unos minutos y... si llego tarde no me dejan entrar. Brindemos. Quién sabe cuándo nos volveremos a ver. Voy a tratar, ya sabes cómo es aquí. ¿Cuál es el motivo? Mi cumpleaños. La policía ya debe estar en camino para hacer... las investigaciones correspondientes. ¿Por? Porque tal vez al Grupo 7 le hace falta una bailarina. ¿Yo bailarina del Grupo 7?